les doy la más cordial bienvenida a este curso de vidas pasadas o registros akáshicos en este curso que le pusimos ahora vidas pasadas porque de repente me dicen que son los registros akáshicos bueno básicamente este vamos a revisar por allí nuestras vidas pasadas pero desde una forma muy amorosa muy práctica y pues con la compañía de los seres de luz de los ángeles y de los maestros en este curso vas a tener ya que terminemos vamos a tener tres clases y depende cómo vaya el tiempo posiblemente hagamos una revisión de del trabajo si hagamos otra clase extra más chiquita para ver cómo nos ha ido con la apertura de los registros porque si me interesa darle seguimiento y si tienen alguna duda estén como son temas un poco delicados me gusta pues acompañarles en este en este camino en esta apertura entonces vamos a tener tres clases yo soy una maestra independiente estoy certificada ante secretaria de educación y yo hago lo que me dicen los maestros ascendidos entonces este es el curso de registros más un añadido que yo le puse va entonces vas a encontrar un poquito más de información que cualquier curso de registros porque pues algo lo que me dice me dicta no me dicen ahí arriba y es lo que se entrega entonces al final si te voy a dar un diploma con un folio de la del hacer conocer que se me avala a mí como profesor este certificado o sea que si se enseñar espero tú me vas a decir sí 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 y aprendí o no aprendí espero que sí aunque los objetivos de este curso son meramente espirituales pues tienen esa estructura de la secretaria de educación y yo sé que estás aquí por la sanación que vas a obtener porque tu alma este te puso en este camino yo sé que no estás aquí por el el diploma pero es importante si tú te vas a dedicar a esto que tengas un papel y que lo y que te pueda certificar como terapeuta de registros akashicos entonces si es importante que tengas tu diploma sí porque porque a la gente pues le interesa saber que si estudiaste así en esta tercera dimensión entonces tenemos que alinearnos a la tercera dimensión a la cuarta la quinta hasta la buena aquí sería hasta la séptima dimensión hasta donde nos vamos alinear pero en esta tercera dimensión pues todo todo está cubierto si no te preocupes por eso entonces bueno por eso los objetivos y por eso vas a pasar todo este preámbulo es por los objetivos que vas a aprender en este curso el objetivo general es que vas a conocer desarrollar y valorar la aplicación sobre todo de conocer tus vidas pasadas para comprender trabajar y trascender en esta existencia entonces estar está intenso el curso vas a saber por qué conocer mis vidas pasadas y como para qué los objetivos particulares es que el participante conocerá las técnicas de ingreso a registros akashicos vamos a primero entender después a ingresar a nuestros propios registros desde una forma segura desde una forma de luz ya te explicaré esto el participante desarrollará las técnicas de ingreso e interpretación de los registros akashicos vas te voy a decir cómo se interpretan que vas a preguntar para qué sí porque todo debe de tener un con este objetivo alto y un beneficio sí y el participante valorará la utilidad de las técnicas y la información que se desprenden de ellas mucha información eso son cursos estos temas a mí me apasionan de verdad por qué aprendes mucho aprendes de ti se te desbloquean muchos niveles en este juego cuando esas conciencias se te empiezan a desbloquear muchas cosas y mucho de este rompecabezas empieza a armarse empieza a tomar forma así como les digo yo a mis hijos todo empieza a tener un sentido todo tiene sentido ya para mí cuando todo empieza a embonar nuestro temario es bueno el karma este es mi añadido no podemos ver vidas pasadas sin saber qué es el karma simplemente no no se me no lo puedo concebir si en mí entonces te voy a enseñar karma tipos de karma que son los contratos cármicos qué son los registros akashicos vamos a hacer ejercicios de conexión con nuestra esencia y con el akasha vamos a hacer una meditación en su momento en la no sé si en la segunda o la tercera clase depende como nos de los tiempos de iniciación que es como te voy a dar una pequeña ayudada en alinear tu tubo de luz con el que nos vamos a proteger y con el que vamos a abrir registro es como para facilitar todo este proceso de que tú puedas recibir información es esa iniciación se hace dice iniciación pero en realidad es una alineación con contigo contigo misma ingresar a los registros akashicos personales te voy a decir cómo entrar y preguntar cómo se leen qué información puedes tener ingreso al registro de otra persona y pues vamos a tener alguna práctica con algún compañero para supervisar cómo van este cómo pueden ustedes abrir registros a otras personas y si surge alguna duda pues llame ya me dirían este cómo cómo reciben la información lo que pasa es que la gente las personas somos diferentes y recibimos la información dependiendo de nuestra energía de nuestro estilo de nuestra forma de pensar de nuestras creencias entonces no hay como una regla en concreto si no hay como muchas igual como cada cabeza hay un en cada cabeza hay un mundo así también entonces la práctica supervisada eso nos ayuda y bueno el curso de línea regalo en este link pues este es el curso en línea sí pero van a tener acceso a las grabaciones de este de este curso para que si tienen en algún momento lo quieran repetir pues tengan las grabaciones allí si no nada más las en vivo sino que tengan de forma permanente sus grabaciones a mí me gusta tener así los grupos porque de repente es como cuando compras un libro y lo lees y pasa un tiempo y lo vuelves a leer y le entiendes más entiendes conceptos que no entendías también los cursos sobre todo este tipo de cursos espirituales así pasa entonces cuando los volvemos a ver después un tiempo como que empezamos a captar más información que que como de primera mano no tenías sí porque esto va como en el avance del alma por eso me gusta tenerles las grabaciones por qué conocer vidas pasadas porque nos da curiosidad conocer nuestras vidas pasadas y yo creo que todos no todos estamos como en esto de yo que fui que hice está interesante son temas que que nos llegan a llamar muchísimo la atención a veces no hemos resuelto ni esta vida y ya queremos resolverlo de las vidas pasadas eso nos pasamos pero qué crees el conocer las vidas pasadas nos va a ayudar a resolver es entonces tiene un conocimiento súper valioso el saber qué pasó con nosotros en este curso te digo de vidas pasadas que es súper importante claro conocer saber el por qué hay cosas que no saben hay muchas cosas que no sabemos por qué están y por qué nos están pasando tenemos como mil preguntas yo creo que por eso estamos aquí tenemos una es curiosidad pero estoy segura que es el alma quien te ponen donde tienes que estar porque ya estás listo para resolver ya estás listo para conocer y resolver que vas a conocer y resolver bueno cuando hablamos de conocimiento de vidas pasadas tenemos que tocar el tema forzoso del karma y ahorita vas a ver por qué karma si lo has escuchado todos pensamos que esto hay pero hay karma y que se te regrese el karma y tenemos como la palabra aquí en nuestra boca todos los días bueno karma significa en sánscrito equilibrar o equilibrio es un equilibrio de energía no quiere decir que el karma sea negativo simplemente es una energía en equilibrio entonces pudiéramos hablar de un karma si tú generas algo negativo pues va a ser tu equilibrio de la misma forma si tú generas algo positivo el equilibrio de la misma forma o ahorita voy a explicar cómo cómo funciona esto del karma el karma ha sido explicado como la reacción que sigue a la acción y asimilado con el viejo refrán cosechadas lo que siembres el karma se basa en el principio de causa y efecto si en las leyes universales en el equivalión si puedes leer el equivalión por favor es lectura obligada de hecho lo voy a poner en el grupo creo que no sé en este grupo no se los puse se los pongo en todos y en este no y es pero lectura obligada si ya lo leíste vuélvelo a leer si muy difícil el equivalión voy a estar haciendo voy a estar haciendo videos en el canal de youtube en el abierto no en el premio yo creo que en el abierto voy a ver depende que me digan ahí arriba de los principios herméticos para ponerlo como más práctico porque está en un lenguaje bastante elevado y si hay que bajarlo a nuestra realidad sale entonces sí y ya que me iluminen para yo también entenderlo y poderlo transmitir o sea dices bueno mi alma lo entiende pero como lo transmito y tú lee tú lee el equivalión no importa que no lo entiendas en algún momento le vas a entender por eso te digo el curso lo vuelves a revisar después de un tiempo y ya le vas a entender más cosas conforme conforme lo que va despertando en ti y pues todo es un proceso así estamos todos en el mismo camino entonces el karma dice si se hace mal a alguien esa energía tendrá que ser equilibrada de alguna forma nosotros pensamos que el karma siempre va a actuar de forma negativa y no es así hay un concepto en el hinduismo que es el dharma que en realidad es el mismo karma pero en un sentido positivo entonces a mí me vas a escuchar hablar de karma negativo y karma positivo porque en sí todo es karma la palabra es equilibrio estás equilibrando en positivo estás equilibrando en negativo cuando una persona toma conciencia de que todo es un equilibrio todo lo que vivimos en esta vida tiene un porqué tiene una razón de ser no estamos esté aquí nada más aventados a la tierra a ver qué sale no todo tiene una razón de ser y todo tiene un equilibrio estamos equilibrando todo el tiempo creando y equilibrando creando y equilibrando si ya nos diéramos cuenta de que todo el tiempo estamos creando cosas fuera mucho más fácil en el futuro equilibrar porque vamos a crear cosas positivas para nuestro futuro y entonces en este momento de tu vida estás equilibrando situaciones estás equilibrando energía que generaste tanto en esta encarnación en tiempo pasado como en encarnaciones pasadas en este momento lo estás equilibrando ya sea en positivo o en negativo entonces todo tiene un justo equilibrio porque ese equilibrio se llama Dios Dios es justicia y Dios es equilibrio por eso son leyes universales cuando una persona toma conciencia de sus malas acciones o pensamientos aquí yo agregaría palabras, sentimientos, emociones liberas algo de fuerza kármica cuando dice ya me cayó el 20 de que yo tengo una relación kármica con esta persona que te voy a explicar cómo haz de cuenta que tú eres una olla de presión y descargas un poquito el vaporcito de la olla de presión pero no se sana completamente cuando hay una toma de conciencia puedes comprender y puedes actuar de otra forma puedes pensar y crear otra realidad generalmente adoptando la acción correctiva entonces cuando tú ya sabes que lo que estás viviendo es por karma que estás equilibrando algo bueno, puedo tomar acción por lo que ya hice o por lo que venga esa es la toma de conciencia y toma a la acción no puedes solamente ay sí, ya sé que traigo un karma contigo ya te perdono, no pasa nada no yo quisiera decirles que las cosas son súper fáciles pero todo tiene como todo en esta vida todo tiene su magia todo tiene su por qué y su trabajo sobre todo conciencia y toma y sufrir es que no te pierda todo tiene sufrir 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 Gracias por ver el video.